Colate, colate tu café, café, pa' que se te quite el sueño, baby. ¿Mondongo o cocido? El mondonguito divino. Pa' que prenda. Pa' que prenda. Chocay, chocay, chocay. Bienvenidos sean todos ustedes a este Colate Podcast. Y les cuento que en el día de hoy tengo a una de las personas más influyentes de Santiago. Así es. Me visita Fortuna, Héctor Fortuna, pa' que tú entiendas. ¡Avino Dersh! En dos tiempos. En dos tiempos. Dime una cosa, Héctor. Y es verdad que tú comes mondongo. Me encantan. Me encantan. Aquí está, con unos frititos, un arroz blanco divino. Y un aguacatico. Y un aguacatico, perdona. Y un chinde picante. Y un chinde. Pa' que prenda. Ay, más bueno que así. Me encanta. Y déjame decirte una cosa. El dominicano es loco con el mondongo. Le encanta. Pero también con el cocido. Es que esto es bueno, man. Así va hasta para la restaca. Adivina qué, Héctor. El cocido y el mondongo es lo mismo. La misma vaina. Lo único que pasa es que el cocido tiene más víveres, tiene garbanzos, tiene otras cositas. Tiene otro flow. Pero el mondongo tiene como un flow más dominicano. Más dominicanito. Así es. ¿Cuál es el flow dominicano del mondongo? Pa' yo saber, si tú sabes. Está fuerte porque en la fritura le tienen unos códigos que si no lo lavan mucho, que si no lo lavan mucho, que va a ser su chinde. ¿Verdad? Pa' que guste. Pero dime una cosa. Héctor, descríbeme eso que tú me estás diciendo porque yo no te entendí. ¿Qué tú no entendiste? Explícame. Explícame. Ni Abinadersh te va a entender. Abinadersh me entiende bastante bien, amor. No te hagas que tú sabes. No, hija, que viste tu pana. Esa es mi hermana. Ay, mi amor. De aquí para allá, hazle un mondongo, va tú. Para el palacio. Tengo una chef que hace un mondonguito exquisito. Divino. Divino. Bueno, pues sí. En las frituras dominicanas se ve también lo que es el guiso de mondongo, lo que es cocido. El cocido porque lleva garbanzo, lleva víveres. Y recuerden que el cocido o callos madrileño se le llama en España. Este plato llega a República Dominicana gracias a los españoles. Ah, no es de aquí. Español, no, no es de aquí, viejo. Dime, para yo saber. ¿Tú no sabías que no eres de aquí? No, yo pensé que no. Bueno, pues te acabas de enterar y todo el que está viendo este Colate Podcast se acaba de enterar y escuchándolo también que el mondongo es una herencia culinaria de los españoles. Tú supiste, ¿verdad? Me enteré. Entonces, lo más importante es que su palabra, entonces su lenguaje, su nombre es derivado del lenguaje africano. Oye, es una vaina rica. Sí, así mondongo, mondongo. La palabra mondongo significa tripas, vientre de vaca, vísceras, puede ser de vaca, puede ser de cerdo. Oye, qué rico suena todo eso. Suena buenísimo. Tú te lo comerías, porque yo te digo, eso es tripita, tripita de cerdo, tripita de vaca, panza de vaca, entresijo. ¿Y por qué te voy a vivir así? ¿Y por qué te voy a vivir así? Pero ¿qué no te importaba de eso? Bueno, pero mi amor, lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Cuente. En España, los españoles suelen hacerlo de panza. A nosotros no. Ah, no, ¿a quién contó? Háblame tu experiencia. Si acaso no lo han hecho hasta los granos de toro. Y de chivo. Ah, el pimpián de chivo es muy bueno. El pimpián de chivo es buenísimo, mi amor. Ah, díselo para que aprendas. Y entra dentro de la categoría de mondongo. Y el patimongo. Ay, mi amor, el plato nacional del dominicano, aparte del mondongo, es el patimongo. El patimongo. ¿Pero y por qué le dicen patimongo? Héctor, tú sabes demasiado. Porque tienen patica de puerco. Y de vaca. Y de vaca también. Esos neve de vaca son buenos. Pero también le echan otras cosas. Qué mal echan. Bueno, yo veo que, por ejemplo, si tú quieres ponerle fino, le compras unos cuartos choricitos y se los entra ahí. Ah, no, yo soy un guisado. Pero si quieres garbanzo, también le pones garbanzo. Hay un guiso que tiene un nombre, un cocido, un cocido. Pero yo te lo vuelvo y te lo repito, Héctor. El cocido es derivado de lo que es el mondongo. Todos esos guisados son derivados del mondongo. El mondongo en República Dominicana tiene víveres. ¿Verdad? Plátano. Mencióname ahí. Plátano. Batata. Tú le echas batata al mondongo. ¿Todo esto se le echa esto? Batata al mondongo. Guineíto. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que él me acabó de decir? Le echas batata al mondongo. Le echas batata al mondongo. Mira, tú le echas batata al mondongo. Se la comen con leche, qué peor. ¿Con qué? Batata con leche. Pero batata con leche. Esto es una bomba de tiempo. Pero no con mondongo. Necesita un colate, tío, hombre. Necesita beberse un colate. Está subiendo el café. Mira, colate. Colate tu café. Está subiendo el café. Porque esto quedó, mira, hasta calor me dio. Ay, él le echa batata al mondongo. Señores, usted le puede echar todos los víveres que tú quieras, pero no batata. ¿Y qué tiene la batata? ¿Y qué tiene la batata? La batata le va a dar un toque dulce. Me molesto. No, no te molestes, pero un toque dulce. Cógelo suave, mi amor. Es un toque dulce que no va acorde con el mondongo. El mondonguito se le echa plátano o guineíto aquí en el Zibao. Aullama, zanahoria, papa, no más de ahí. Ahora, usted va a hacer un cocido. La batata no. Usted va a hacer un cocido español, unos tallos madrileños, o quizás vas a hacer, ¿cómo le dicen en otro lugar? Ahora me voy a acordar. Entonces, tú le echas su garbancito, choricito. Pero la batata no. La batata no. Ah, bueno. ¿Cuánto tú le echaste batata al mondongo? No, yo adivinando. Pero es que tú le echas batata al mondongo. Más de la batata son buenas y fritas. Oye, divino. Señores, no va a salir vivo de aquí. Le echas batata al mondongo. Me van a acabar. Pruébalo. Te acaban a ti con el quiso que tú dijiste que era dulce. Un moro con dulce. Un moro con dulce. ¿Quién te contó eso? ¡Ay, Dios mío! Eso fue viral. Déjame decirte que aquí hubo uno. Bueno, Alberto vino. ¿Qué dijo? Y dijo que yo era una loca. Porque no me conocí. Dijo, esa loca cocinando dulce. No, la gente estaba loca contigo. Y yo dije, esa, esa. Y así dice, ya miden la batata. Me quiere ir a comer ya viva. No, 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 no. Viva no. Lo que pasa es que la batata no le va al mondongo. Pero sí, si tú quieres echarle tu batata, halo, pero no me envíes. ¿Yo sí puedo comer tu moro con dulce? Claro que sí. Yo te voy a invitar a comer moro con dulce la próxima cuaresma. No, mi amor. Te equivocaste. ¿Por qué, mi amor? Mejor es una pichola con dulce, amor. No, pero yo me voy para el patio y ya en tu casa, donde tú haces tu cocinado, yo te veo y te veré hecho bastante. Dame un locre, amor. Ahí te voy a hacer el moro con dulce. Un locre. Un locre de queso mejor. Un locre. Ay, sí, de queso exquisito, exquisito, exquisito. Ahora te voy a hacer una preguntita, Héctor. ¿A ti te gusta el café? Me encanta. ¿Te gustan mis colates? Dale, pa' ya. ¿Y cómo te gusta? ¿Azucarado o te gusta más o menos irregular? Déjame, échame pa' acá. Azucarado. Pa' que prenda. Pa' que te lo prenda aquí, azucarado. Azucarado. Bueno, pues ahí tienes tu colate para que lo disfrutes aquí en vivo. Mucha gente se muere. Pero bien el rarrito, amor, tipo campo. Mi amor, como debe de ser. Tú supiste, ¿verdad? Tipo campo, amor. Más bueno que así, tipo... Así mismo que tiene que ser, con carita, feliz y todo. Ese brandy está... Divino. Divino. Cuéntame, Héctor. Y aparte del mondonguito, yo sé que tú tienes... Porque me dijiste algo que la gente no sabe. ¿Quién era que vendía mondón en tu familia? Mi papá. Bueno, mi papá, mis tíos siempre han tenido negocios de carnes. Carlicería, comprimenta. Así que yo desde chiquita te importaba de todo eso. Tú te importaba de todo eso. Tus tripitas, Cuando más están los huecos, la vaca, toda la vaina. Ok. Entonces, otra cosa que te iba a preguntar. Héctor, aparte de... En tu casa, yo me imagino que cocinas mucho mondongo porque si tu papá tenía una carlicería... Pero rico de cafecito. A tu salón, mi amor. Me encanta. Colate. Colate tu café. Bueno, que así... ¿Ya tú entiendes por qué? Claro. Pruébalo para que aprendan. Saoco, mi amor. Saoco, mami. Saoco. Entonces, Héctor, no me mare. Háblame de lo que cocinan en tu casa porque si hay carlicería, ¿cómo hace el mondongo a tu mamá? ¿Cuál es el truco? En mi casa... Yo sí, o sea, ¿cómo te pudo explicar? Si estoy impuesto a comer todo tipo de carne, a mí nada me sorprende. El mondongo, mami lo pica bien picadito, chiquitico, divino, bien lavadito. Pero le echa batata. No, deja la batata ser feliz, muere. ¿Por qué tú te comes tu moro con dulce? Sí, pero dime si tu mamá le echa batata al mondongo. No, ella no le echa víveres. Ah, ¿y qué es lo que ella le echa? Solo le echa mucho mondongo. Mucho mondongo. Pero tú sabes, en mi caso, yo me lo como como sea, pero me gusta más cuando ves panza y libro. ¿Pansa? Panza y libro. ¿Sabes el librito? ¿Y cuál es el libro? El pedazo, vete que es como un libro. Ay, sí, Dios mío. ¿Lo viste? Le caíte, le llegaste. Le llegué, le llegué. Panza, libro. Y eso como que se desbarata en la boca. Se desbarata en la boca. Y me gustan mucho los nervios. A mí me preguntan mucho, ¿tú qué has visto eso en la canistería de tu casa, los nerviositos? ¿Te gustan los nervios? ¿Te gustan los nervios? Me encantan los nervios. Porque me dicen, ¿y cómo se lava el mondongo? ¿Tú has visto cómo se lava en el mondongo? ¿Cómo es que lo lavan? ¿Cómo lo lavan allá? En el negocio. En el negocio. Yo creo que los tigres agarran, vamos a poner, cojan una manguera y con la manguera presión le van sacando todo el, todo el, todo el, tú sabes. Todo ese mondejo. Todo ese mondejo. Porque mondejo se llama mondejo, también se le dice mondejo. Lo lavan en agua y de ahí lo mandan a un lugar donde lo procesan. Ahí ya me imagino que con agua. A ese proceso no lo he visto, pero me imagino que con agua tibia, que lo dejan un tiempo y precocido, te lo mandan para la casa. En la casa tú das otra lava porque tú sabes que es un proceso. Bien picadito y ahí tú le metes los menesteres. Entonces, dentro de lo que cabe en la carnicería de tu casa se vende mucho mondongo para fritura y también para la casa. Sí, porque el de la fritura es el de cerdo. Háblame de eso. El mondongo de cerdo. Háblame de eso. El mondongo que ustedes se comen en la fritura es el mondongo de cerdo. El de vaca no, el de vaca lo usan ya es para los guisados. Para nosotros. Pues ese yo nunca he visto como que lo hagan como en fritura. Pero yo te voy a decir una vaina, yo he visto como que lo ligan, el de vaca y el de cerdo. Como que lo ligan y te lo venden ligado. ¿En la fritura? No, la fritura no es la carnicería. No, como te lo hago multiplicado. Pero en la fritura te venden todo lo que es los entresijos, toda la víscera de la vaca y también del cerdo. Pero te lo ligan, a veces tú no sabes cuál es el de la vaca. Ah, no, a veces te lo ligan que tú no te das cuenta. Y tú, Dios mío, ¿te gustó el cafecito? Y eso, que le traje a su mamá Juanita para que se desee traguito. El dominicano es increíble, déjame decirte esto. Bueno, tú que eres dominicano, nosotros los dominicanos somos increíbles. ¿Por qué? Porque solemos comer como cocido, mondongo guisado, pero con cositas como alcohol. Puede ser cerveza fría o rombo que es bien caliente. Como quieras, eso es lo que vas y prendas. Llega a la digestión. Dice un traguito para la digestión. Así, mimito, así, mimito. Entonces, ¿a ti te gusta el mondongo? Me encanta. ¿Cuántas veces a la semana cocina el mondongo en tu casa? No, no es algo que lo cocino indica cada rato, pero cuando lo hace me doy mis buenas alturas. ¿Y te gusta el colágeno? Está de moda el colágeno. Está de moda el colágeno. Pero el mondongo es puro colágeno. Déjame decirle que las personas que están a dieta pueden consumir mondongo ya que su grasa no es una grasa dañina. Más sin embargo, los recomiendan para quitar el estrés y aparte de todo eso, sirve también lo que es el colágeno del mondongo, de la patica, de las vísceras para lubricar los huesos. O sea, el mondongo es una parte del animal que sí se puede consumir. Todo tiene que ver, déjame decirte, con la forma de cocción. Si usted hace un mondongo sanamente, se lo puede comer aunque usted esté a dieta. Ah, que tú no sabías eso. Supiste. ¿Tú te has visto la frase de la chef? Ajá. ¿Tú me entiendes? Tú como que brecha. El brecho, morena. Tú como que brecha, ¿verdad que sí? Bueno, pues te cuento que yo también te traje tu mondonguito para que tú lo pruebes. No, tú te relajaste. Claro que sí, con arrocito. ¿Con arroz blanco? Con arroz. ¿Y el aguacate? ¿Dónde está? De la mata de mi casa. De mi mata, mi amor. Te traje mi aguacate, te traje ese arrocito hecho, ese arrocito de mi gente de arroz modelo y también ese mondonguito hecho comer. No lo compré en la canicería de tu casa porque tú te has santiado pero yo estoy en la vega. No, que parece bueno también. No, es buenísimo. Claro. Porque nosotros somos pioneros. Tú sabes que en el Cibaba que está todo. ¿Tú sabes que en el Cibaba que está todo? En el Cibaba que está todo. Mi amor, ayer me encontré con alguien y me dijo, óyeme, óyeme, los cibaeños son buenísimos en el Cibaba que está todo. Ahí es que está la comida, la comida, todo. Todo bueno, que se cocina riquísimo. Ya lo sabes que sí. Y otra cosita, Héctor, háblame de alguna experiencia que tú tengas que no te gustó comiendo mondongo. Que no me gustó. Una dominicanada, háblame de una dominicanada. Cuando viene esa gente tú ya de Nueva York, háblame de eso para que prenda. Dicen, llévame a comer mondongo para donde fulana. Yo sé que en Santiago hay buenos lugares. Háblame de eso. No, mira, yo realmente como me crié en un ambiente de carnicería y mi mamá tiene un cibaba porque mi mamá pero mira que Dios la bendiga. Ajá. Realmente soy muy jodón para comer ese tipo de cosas fuera de mi casa. Ajá. Lo he comido, claro que sí. Tú sabes dónde hay un lugar, aquí no estás mandando promoción pero no lo dices, en las salidas por donde está la cabaña del Palmar. Guau. Por ahí hay uno que se llama la sopa. Mana, allá tengo un guisado de mondongo. Pero una cosa. Uy, porque sale de rustu diario el vegano, mi amor. Ay, cuando para, ahí nos juntamos todo. Allá tengo una sopa de camarones con mero y un mondongo guisado, mire, y un patimongo. Hacen patimongo guay también. Riquísimo. Un todo. El patimongo, señores, porque lleva patica, porque lleva, ay, espérate, los nervios, porque lleva la panza, porque lleva la tripa, todo junto, pero también, ay, los víveres que tienen adentro, que influye menos batata. Influye mucho. Menos batata. Así es. Influye muchísimo. El patimongo es como para rico, porque el patimongo sale más rápido. Sí, es como un cocido. Lleva mucha cosa. El cocido, porque el cocido madrileño, que es el de la herencia de los españoles, ese tiene garbanzo. Y todo. Uno come garbanzo. Los frutos divinos. ahí se llama cocido, pero realmente la palabra cocido puede ser cualquier, en agua que tú estés hirviendo, víveres, carne, todo junto, ya eso es un cocido. Sí. O sea, que no necesariamente tiene que separar. Y yo no necesito salsa para que coja colo. Y cerveza, y cerveza. Y cerveza. Hay que emborracharle a ese mundonguito. Ese mundonguito, hay que echarle su cerveza y su toquecito de ron. Ah, tú ves que yo sé. Que eso es una dominicanada. La verdad que tú le diste, ¿tú sabes cocinar? No. No sabes cocinar. Yo paro a meter la cocina probando la mamita y déjame ver que sabe eso. ¿Qué la cosa? ¿Estás con conflé con leche que está ahí para atrás? ¿Con colágeno al lado? Con colágeno al lado. Ay, tú huele a conflé. Tú huele a conflé. Estoy mala con colágeno al lado. Huele a conflé. Te huele a conflé. Tú andas con colágeno, dime la verdad. Yo no. ¿Tú no andas con colágeno? ¿Tú no bebes colágeno? ¿No te gusta el colágeno? Pues sí, el café está muy bueno. ¿No te gusta el colágeno? El café está buenísimo. Pero es que vende con una cápsula de colágeno que su ojo pone la gente. Pero es que el café con leche. Con leche, con lechecita, con mucha chepumita por arriba para que porrenda. Porque el café se le ha contado también, señor. El café se le ha contado un toque de vainilla. Señora. Menos batata. Menos batata. Menos batata. No, no. No le pongan batata al mondongo. Realmente nosotros los dominicanos somos creativos. Sí. Somos muy creativos. Ella hizo un moro con dulce y nadie dice nada. No. Pero se quiere quejar de la batata con el mondongo. El moro con dulce es una herencia culinaria de una familia de palominos. Estamos hablando de un plato que si tú te comes una tacita de esa, te comes diez. Que sí. Que sí, que te lo vas a hacer en el patio de tu casa allá donde tú te pones los domingos con la familia tuya a cocinar. Bueno. Te lo voy a hacer en un fogón, mi amor, y lo vamos a documentar para que te lo coja. Sí, me le echa batata. Claro que lleva batata. Ahí sí. Ahí sí lleva batata. ¿Qué es lo que tú tienes con la batata, por Dios? Qué buena frita con un chicharróncito, mira. Dios mío. Chicharrón con batata. Ok, está bien. Chicharrón con batata frita y totones. Y totones. Ok. Entonces, cuando tú vas a la fritura pides también la tripita, el jociquito, todas las bici, el mondongo, pero jervillo, pero te lo comes con batata frita. Cuando yo voy a la fritura eso es clinejita, buche, patica, una poca de morcilla. Eso es parte del mondongo. Claro. Bueno, es parte del mondongo. Por eso nos diferenciamos. Pero no tú. Por eso es que nos diferenciamos del mondongo dominicano. Hay muchas tripas. Hay muchas tripas. ¿Y cuáles son las tripas? Las que son tejidas. No beben fibra. Las que son tejidas. Hay muchas tripas. Dime las tripas con eso. No hay los tripones. Las que son tejidas. Hay unas que son tres así. Ah, que son como tejidas. Pero yo lo he visto en el mondongo eso. En el guiso ahí de mondongo. La trencita. No, porque que la pican. Sí, picadita. Pero está. Porque tú me mencionaste la tele. ¿Cómo que se llama? El librito. El libro. El libro. La panza. O sea, le dicen así. No sé si también se llama así. La panza es como blanca. La panza que es blanca. La tripita. La trencita. ¿Y qué más? Porque yo he visto que le echan otra más. Ah, los nervios. Los nervios de la pata de la vaca. Como esos cueritos de la pata de la vaca. Entonces ya se vuelve pati con gongos. Mámonos, eso es puro colágeno, mi amor. La patica quizá me encanta de cero también. Puro, puro, puro colágeno. Puro colágeno. Tú entiéndame. No necesito otro colágeno. Porque ese ya. Con ese tú resuelves. Pero déjame seguirte diciendo. No me cambie la cosa. Cuente. Entonces la tripita. Nos quedamos en el nervio eso. Pero falta algo más. ¿Qué falta? Falta algo más. ¿Qué le echan? El cartílago. El cartílago. Guau, sí. Pero también le ponen carnita ahumada. Los dos mil casos somos creativos haciendo mondongo. Y eso es lo que no hace diferencia. Ah, no sé si. En cada casa como que le ponen su toque. En cada casa dominicana le ponen su toque al mondongo. Ok. Una herencia de los españoles y que en su nombre se describe en un lenguaje africano. Ciertamente. Pero el dominicano tiene su forma graciosa de hacer el mondongo. Para que tú entiendas. Es que el dominicano como que le pone cada cosa como su toque. Claro que sí. Por ejemplo, si el café ya va así no hay más. Tú le echas un ching de canela, de neumocada. ¡El micrófono, carajo! Neumocada, mira, y guállalo, pero guállalo bien para que prenda. Mira, le echas tu toque de neumocada y le echas su toquecito de clavo dulce. Yo le pongo dos clavitos dulces, un ching de neumocada y lo cuelo y eso perfuma riquísimo y ya tú estás personalizando tu café. O sea que todo el dominicano tiene como su maño. Y en verdad hemos estado hablando de diferentes platos, del sancocho, del locrio, del paguete guisado con moro. Por cierto, tuve un amigo mío que se lo comió porque tuve que dar espagueti con moro. Eso es un clásico dominicano, son doce platos clásicos dominicanos, el moro con espagueti. ¿Por qué el moro con espagueti? Bueno, porque en tiempos de hambruna no hay nada. Yo no lo consumo. Y eso es un sustituto mental para el dominicano. Tú me excusas, pero yo no lo consumo. Pues claro que tú tienes que consumir porque si viene una hambruna, tú te lo vas a comer. No, los espaguetis solos. Ah, los espaguetis y el arroz, lo que tú encuentres te vas a comer. Ahora, si tú me dices el paquete rojo con arroz blanco, ahí está más pasable. Eso me encanta. Ahí sí. Eso me encanta. Pero déjame hacer este tuburito. Yo te voy a servir ahora el mollonito. Sírveme, sírveme. Porque quiero que te lo coma calientico así que tú veas esa tripita, toda esa pancita y me digas si es verdad que es un mundongo de verdad. Como lo sirve el dominicano. Le puse plátano, llama, papa, zanahoria, batata no. Claro, que no lleva batata. No lleva batata, no lleva batata. Lo que te conté, mi amor, mira, para ti. Ay, pero qué rico, Dios mío. Señores. Yo no estoy en dieta, Ana. Mi amor, con color de vija, mi amor, con color de vija y todo. Ya no hay café ahí. Coño, pensate, coño, con la cabeza, pensate con la cabeza. Ya pensó con la cabeza. Ay. Una fotito, yo como con los ojos primero. Tú como con los ojos primero. Es que miren, son tres cosas que van conmigo. Conmigo con mucha gente. ¿Con qué? La comida, primero lo que te llega es el olor. ¿Qué es lo que huele? La visión, coño, por eso ve riquísimo. ¿Para que tú pruebas? Para que pruebas. Para que pruebas. Qué rico, me encanta. Y sí se vale tirarle fotos, pero espérate, mientras tú tiras la foto, yo voy a ver qué dice la gente de mi Instagram, porque mi gente de mi Instagram también participa en mis colates podcast. ¿Cómo? Para que tome claro, mi amor, hubo encuestas y todo. Tú no piste las redes, tú no brechate. Cuente. Mi amor, dime algo, para yo saber, tú comimos un dongo y tenemos 83 respuestas. Right now. Y de esas 83 respuestas, te cuento que aquí dice una, claro que sí, me encanta. Sí, 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 claro que yes, sí, 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 me encanta con arroz blanco, tú supiste, ¿verdad? Me encanta. Me encanta. Sí, y es muy rico guisado. A mí me gusta guisado, a ti te gusta como tipo sopa. A mí me gusta siempre tipo sopa. Para la restaca, señora, esto es el final. Y el concón nunca lo pedí. Ese caldito, mira. Más bueno que así. Y ese concón no se puede quedar de ese rosito. No, jamás. Ese es el dos. No, ese es el dos. Y todo el mundo dice aquí que le encanta. De las 84 personas que hablaron, hubo pocas negativas y más positivas. O sea, el dominicano es loco con su mondonguito guisado, para que tú entiendas, con víver adentro, plátano, papa, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, menos batata, por favor, mondongo, mondongo, para que tú entiendas. Mi amor, para yo vete. Ay hombre, cómetelo, cómetelo, me encanta. Vamos a ver lo que pasa. Pruébalo, y me deja saber, me deja saber qué te opinas de ese mondonguito. Está bueno. Y que no se habla con la boca llena, está bueno, pues yo sabe. Y servito con un ching de mamá. Déjame saborear, espérate. Saborealo, pero saborealo bien. Tiene agrio de naranja, de la mata de mi casa, tiene su toque, su aguacatico, de parte de mi casa. Pero Nevis todo, un mundo ejecutivo. Nevis todo. Yo te dije que yo no fui a la carnicería de tu casa, pero. Está muy bueno, señores. Mira tu salud, mi amor. Gracias. Mamá Juan es todo. Mamá Juan es todo, como debe de ser, como buena dominicana. Está rico esto, mamá. ¿Te gustó? Divino. Divino. I've been a Dersh. En dos tiempos. En dos tiempos. Señores, y así vamos a despedir este colate podcast, a nivel de mondonguito guisado, para que tú entiendas, uno de los platos más favoritos, o uno de los platos favoritos, del dominicano. Como debe de ser, te lo comes con tu arrocito, tu conconcito, tu tajada y aguacate, con todo lo que tú quieras. Ponle de todo al mondongo, menos batata, para que prenda. Gracias. ¿Tú quieres un chingo? No, mi amor, te lo puedes comer todo. Yo me di mis arturas. Yo tampoco te iba a bajar. ¿Tú supiste? ¿Tú supiste? Que no me va a bajar. Que no me va a bajar. Yo me bajé una palangada de eso, para que tú entiendas. Gracias a ti por venir. Un placer para estar aquí. Me encanta tenerte. ¿Eso no puede comida? Yo vengo. No, tú tienes que estar en mi casa. En un coro, ¿sabes comida y bebida, amores? Tú vienes, mi amor. Tú nos llegas en dos tiempos. En dos tiempos. Así es. Los quiero. Bye. Colate. Colate tu café. Café. Para que se te quite el sueño, baby. Bye.